Muy buenas tuberos y tuberas, hoy os traigo el final de Derek Y bueno, no he podido subir ayer, no lo pude subir Por la misma razón que estáis oyendo ahora Ayer me quedé afónico, no pude hablar O sea, intenté hacer el vídeo y no pude porque no... Es que no pude hablar directamente, se me cortó la voz y era como... Oh Dios mío, o sea, en la presentación, o sea, no jugué ni nada por el estilo, pero... No, no pude hablar, así que lo siento muchísimo Y pues vamos ahora a hacer el final de Derek Y como podéis oírme, o sea, estoy un poco todavía con la garganta mal Y bueno, por lo menos ahora me podéis oír un poco mejor Porque es que ayer no se me podía oír Estaba todo el rato intentando hablar, no podía hablar Y bueno, espero que os guste el final de Derek Y como siempre, tenemos que comprar las cosas, etc, etc, etc Bueno, ya os iré explicando un poco Vamos a pasar todo esto al día uno porque es todo esto repetitivo, ¿vale, gente? Y poco más, la verdad Creo que se me está cambiando la voz porque tengo una voz un poco más Oh Dios mío, ¿quién es ese? Oh Dios, no sé Eh... Sí, en verdad, da igual, no vamos a hacer el final de Travis Vale, tenemos que pasar esto hasta Derek O sea, hasta que hablemos con Derek Bueno, tenemos que, como siempre, subir las habilidades y tal Y comprar varias cosas Así que... Por lo demás, pues os voy explicando poco a poco Las cosas que tenemos que hacer Para sacar el final de Derek Y... Bueno, se me acaba de caer Es que, no sé Lo siento muchísimo por lo de ayer Que tenía que subir este vídeo Y no lo subí por el mero hecho de que no podía hablar, ¿sabes? Era como, oh Dios mío Y es más, mi madre se estaba riendo porque no podía hablar, ¿vale? Y mi hermano también, y era como, pero ¿por qué? ¿Por qué os reís de mí? Bueno, da igual Vale, eh... Un momento, todavía no empezamos Todavía no hemos... Ah, Merui Hija, Merui Deja de hablar con Travis Y... bueno Poco más, ¿no? ¿Qué decir? A ver si pasamos ya el día uno Y... poco más Pues cierto, acabo de... O sea, vi un comentario de estos desde... De... A alguien más le había entrado ganas de estudiar o algo así Me quedé en plan de, oh Dios mío Y luego me quedé pensando Si hubiese un botón donde tú pones, yo qué sé Inteligencia más 10 Y te sube la inteligencia Vale, puede sonar un poco freaky, ¿no? Pero imaginaos En vez de estudiar, dais un botoncito y sois más inteligentes Es como, oh Dios mío Vale, gente Yo y mi... Mi cabeza Los jugadores de básquet corren yendo y viniendo por la cancha El centro de atención actual Parece ser un chico con cabello rubio y brillantes reflejos en él Cruza la cancha corriendo Haciendo rebotar la pelota de forma experta Mientras con el zigzag ¿Recuerda haber visto pósters suyos durante las elecciones? Creo que es Derek Entonces... Parece que realmente sabe lo que hace Otro jugador se pone frente a él Abriendo sus brazos para bloquearlo En plan de, oh Dios, dame un abrazo Derek pausa por un momento Entonces le sonríe el jugotón Finge ir a la izquierda Antes de correr hacia la derecha O sea que se postra en él, ¿no? Y dice, oh Dios mío, qué guapo Le dieron un beso Y el otro contra el vinculador se queda What the fuck? Y bueno Y le tagatea Bueno Patina y detiene frente a la canasta ¿Por qué? ¿Qué me pasa en mi mente? Mientras otro jugador se mueve para bloquearlo Derek, aquí Uno de sus compañeros agita los brazos Para indicar que está libre Pero Derek sacude la cabeza Y van zigzag alrededor del jugador Que lo bloquean Ande los ánimos de sus compañeros El salta en el aire Y mete la pelota Oh Dios Presumiste suficiente Nevin Nevin Vayan a tomar agua Nevin O sea, se llama Derek Nevine Oh Dios mío Un par de chicos Realmente palmeando la pala En plan de Muy bien, hijo mío Vale, esto es lo de siempre No sé por qué lo estoy leyendo Oh, demasiado directo Se parte de risa Va a ser jaja Ha sido muy falso Jaja, disculpa Soy el tipo de chico directo Me da muchos problemas A veces Bueno, como Podéis oír en plan Hay algunas veces Que no se me va a oír bien Pero bueno Da igual Vamos a pasar Porque esto Sale en todo, ¿vale? Aquí, ¿vale? Aquí tenemos Que poner Dios Se me oye Que son una charla amistosa No me importa Ok Vale Primer día Ya está, ya está, ya está Hemos pasado por el primer día Y encima tengo hipo de nuevo Bueno, perdón Que por cierto Me oiréis con O sea, me oiréis Me oiréis Con mejor Mejor volumen O sea Mejor audio Pero peor voz Peor voz Porque estoy medio anfónico Y es como Dios mío, lo siento Mucha gente Y bueno Quiero decir que Que no sé qué decir, ¿sabes? Soy un poco tonto La verdad, la verdad, sí O sea En vez de recuperarme O sea, recuperarme Lo que hago es grabar Y forzarme la voz Porque quiero Quiero traeros esto Por fin Porque me gusta Y me apetecía O sea, en realidad Me apetecía terminarlo Y es como Dios mío ¿Qué pasará Con el final de Drek, no? Le tengo mucha manía y tal Vale Oh, disculpa Bueno, Travis Que te vayas Yo no quiero hablar contigo Te voy a hacer bullying Y al señor Siro también Bullying a los dos Por cierto A ver Tengo que pasar mucho rato Por... Wow Hey Merwin Hey Drek ¿Qué onda? ¿Querías hablarme de algo? ¿Verdad? Oh, sí Te diré cuando estoy libre Genial De todas formas Debo ir a practicar Te veo ¿Lo ves? Hay algunas veces Que no, no, no No puedo O sea, imaginaos Que hablo así Y de repente Se me corta la voz O sueno como directamente Yo que sé Un pitufo Cosa así por el estilo ¿No? Y cuando me reía Es más, cuando me reía Aparecía un cachorrito abandonado Y era como ¿Qué cojones? Vale, vamos a trabajar en la escuela Me va a decir este Sí, lo de siempre Si quiero trabajar en el sueste Vale Si quiero trabajar en el tuyo Porque gano más dinero O sea, soy un... Soy un... Ay, no puedo hablar, eh Soy una interesada Lo siento, Travis Dame dinero Quiero dinero Travis, dame dinero Acepto trabajo Es que no tengo que forzar Tanto la voz En plan de ¡Oh, Dios mío! Forzando la voz En plan ¿Cómo les digo? Cambiando la voz En forma ridícula, ¿no? En plan ¡Oh! ¡Oh! Vale, ya Ya me dejo de eso Vamos a mirar la televisión Porque se necesita mucho Mucha reputación social Buenos días, Rui ¿Cómo estás? Pues bien No quiero hablar contigo Vale, o sea Pírate, por favor Pírate de mi vista Gracias Vale, vamos a trabajar en la escuela Bueno, tenemos que trabajar mucho en la escuela Eh, no vamos a ver ninguna conversación de Ciro o de Travis Porque no me interesa Me interesa más el señor Derek ¡Ay, Derek! Voy a por ti Guapetón Bueno, ¿por qué suena tan mal todo? Eh, vamos a ir al gimnasio Por cierto, tenemos que ir todo el rato al gimnasio Como en el gimnasio Y ve a los chicos jugar Parece que se están divirtiendo mucho Y hasta no hay más en el gimnasio A trabajar en la escuela Travis, que no quiero hablar contigo Que te vayas Que te vayas Voy a trabajar Tú no eres parte de mi trabajo Al menos que... No, no, no Tú eres parte de mi trabajo ¡Fuera de mi vista! ¡Ay, Dios mío! Vale, que... 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 Yo que sé Vamos a contarte que... Que Travis... A Travis de la lista No me voy a inventar algo ¿Para qué tienes que...? ¿Para qué tienes que...? Que... Que... Que meterte en mi conversación ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera de mi vida! Vale, que... Ahora vamos a ir a la tienda Vamos a mirar más la televisión Que por cierto, ¿cómo vamos? 17, reputación ¡Oh, yeah! Vamos al gimnasio Como en el gimnasio Y ve a los chicos jugar Parece que se están divirtiendo mucho Mucho Habrá que terminar Vamos a ir de compras Espero... Ah, bueno, bueno Espera, vamos a contar Espero fuera del gimnasio Mientras el equipo de básquet Termina la práctica ¡Buen trabajo! Los veo... Los veo... Espera Los veo mañana Ok, había leído mal, eh Los jugadores de básquet Salen del gimnasio Y van a la sala de casilleros ¡Oye, es que me va a sonar eso! ¡Oh! ¡Oh, espera! ¡Oh, hey! Pero, ¿y? ¿Qué onda? Me preguntaba si hoy es un buen día para hablar ¡Oh, oh, claro! No hay problema Apunta con su cabeza A las salas de casillero Solo dame un segundo Para dar una ducha Y cambiarme Y ya salgo Seguro Me está estimando, eh, Derek ¡Me está estimando! Derek va hacia las luchas Dejándose pensar Dejándome pensando Cómo lo preguntaré Sobre Rivenwell Online Si se lo pregunto directamente Sería extraño Además Si es Alice Tyre No hay forma que me diga algo Por supuesto Si es Alice Tyre Ya sabe quién soy Creo que tendré que encontrar Alguna manera En la que me dé información Sin que se dé cuenta ¿Por qué todo esto es tan complicado? ¿Qué es complicado? Nada Tan solo Pensaba en voz alta ¡Ja, ja! Ok Bien, vamos Seguro Hombre No, hombre No Soy mujer en el juego Pero hombre en la vida real ¿Vale? O sea, llámame mujer en el juego Y luego hombre en la vida real No sabes que me estás hablando a mí ¿De qué? ¿Eh? No digas hombre Adoro venir Vale, se me acaba de pirar la olla Adoro venir aquí Luego Adoro venir aquí Luego de las prácticas Es muy divertido Nada más pasear Oh No vengo tan seguido por aquí ¿Por qué no? ¿No te gusta? Bueno, no soy exactamente Una chica social O algo así Prefiero tener Pocos amigos cercanos ¿Eres como yo? No Un panorama interesante ¿No te gusta quedarte en casa relajándote? O jugando a juegos o algo ¿Te refieres a los juegos de mesa o algo así? Bueno Yo estaba pensando en videojuegos Oh ¿Eres gamer? Sí Aunque creo que otros gamers no estarían de acuerdo Pero ¿Qué tal tú? ¿No te gustan los videojuegos? Bueno He probado algunos Y Eso es todo Eso es todo amigos ¿No juegas a juegos online o algo? Si estoy online Probablemente estoy viendo mi correo Usando Facebook Ya veo Bueno Debes probar juegos online en algún momento Son muy divertidos Hey Prudo que tenga tiempo para eso Entre el básquet y la escuela Pone sus ojos en blancos La tarea es una verdadera carga ¿Verdad? No obtendrás desacuerdo de mi parte Oh Dios mío Mientras paseamos por una tienda de ropa De Habla No sé hablar Mientras paseamos por una tienda de ropa a la moda Derek apunta a uno de los vestidos de la vidriera Hey Apuesto a que te verías bien en ese En serio Los vestidos no son exactamente mi estilo Ni yo tampoco Porque no me he puesto ninguno todavía Ni todavía ni nunca Al menos que pierda algún reto Ni todavía ni nunca Al menos que pierda algún reto Ahora es cuando alguien me reta No por favor Oh que mal Pienso que te verías bien en un vestido Especialmente en uno más maduro ¿Cómo que maduro? Déjame ser como soy Puede sonar algo superficial Pero la imagen Pero me estoy yendo por las ramas ¿De qué querías hablarme? De lo estúpido que eres Ah No espera ¿Qué? Habías dicho que querías hablarme de algo Ups No puedo decirle que quería saber sobre Riven World Online Definitivamente Hará que sospeche más Vale Creo que le tenía que decir Decirle que no es nada La verdad me olvidé No debía haber sido tan importante Perdón por gastar tu tiempo Hey Salimos juntos Creo que es suficientemente genial Como para no ser una pérdida de tiempo Deberíamos repetirlo en algún momento Suena bien Ambos intercambiamos Despedidas Y nos separamos Adiós Derek No me has dejado de comprar Guarro Vamos a mirar la televisión Vamos a mirar la televisión Interesante Vamos a ir al gimnasio gente Cuando entro al gimnasio Derek me saluda con entusiasmo Hey ¿Cómo andas? Nada mal Disfrutando mi almuerzo Igualmente Derek me guiña un ojo Y vuelve con sus amigos a jugar al basquete Deja de guiñarme ojos El guiña ojos Te voy a llamar Vale Vamos a ir de compras Porque no me has dejado Derek Bien hora de ir a compras Sí Sé que es esto Vamos a De divide Que era la tienda de ropa Ay Me tenía que comprar este vestido Era vestido de noche Un sexy vestido perfecto Para ciertas románticas O sea que me está Me está ¿Por qué quieres que me compre esto Derek? Un sexy vestido O sea Tú quieres que me ponga cachondita para ti ¿Eh? Pues lo haré No pero es que Joder No sé Yo que sé Habiendo todo esto Que no es una gran cosa Pero Me haces comprarme esto ¿Esto? ¿En serio? ¿Y luego qué quieres? ¿Que me quite el sujetador Y vaya así? Pues no 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 Me lo tengo que comprar Bueno Y Vamos a comprarnos algún libro Planet Toast Venga vamos a comprarnos este libro ¿Por qué no? Porque Porque Sí me he quedado con 14 de dinero Sí pobre A ver ¿Cuánto tengo? 42 Oh Que rápido Vamos a mirar Más la La televisión Esto lo pasamos Porque no No nos da igual En verdad Esto Ay Dios mío Voy a dejar la voz aquí En plan Perdón Gente Dios mío Voy a morir Voy a sacar En plan Mi garganta Va a empezar a hablar Sola En plan de Oh Dios Deja Deja de utilizarme Que me dejas de utilizar Vale Espérate Vamos para atrás Como siempre Es que eso es nuevo Como siempre La clase fue una borrera Es muy difícil Me siento durante el almuerzo Para leer el primer volumen De planes Toast Me lo ves Tose El planeta Bueno da igual Veamos porque tiene tanta fama El protagonista parece un niño bueno Creo que veo Porque le agrada a la gente Pero parece que nunca hace nada Todos sus amigos y profesores Hacen todo el trabajo duro Pero por alguna razón Por alguna razón Razón Lo consideran Lo consideran El héroe Interesante tu libro Oh Ey No te había visto Ese Como que es el punto Quería sorprenderte Como que ese Como que es el punto O sea Que me estás comiendo el punto O como es eso No te entiendo Derek Hablas como el culo Bueno Lo hiciste Que onda Te vi allí Y creí que podía saludarte Como que allí Dirás aquí Bueno da igual Como andas Nada mal Echándole un vistazo A esta nueva saga ¿La has leído? Si Leí los primeros Fueron muy geniales No tuve tiempo De leer el último aún Je Bueno Si te gustó Deberías seguir Leyéndolo Tal vez debería De todas formas Nada más quería saludar Te dejaré con tu lectura Gracias Te veré luego Bien Luego Yane Hasta luego Vamos a trabajar Espero que Travis no me Bien Travis no me molesta Que bien Travis Vas aprendiendo Vas siendo un chico bueno Suena muy cruel Ahora que lo digo Vamos al gimnasio gente Como me elegí Para lo típico Siempre Vamos a seguir trabajando Eh Eh Simone 5 Vale Vamos a estudiar un poco Lo ves Doy click a estudiar Y ya soy más inteligente Si es que esto tiene que haberlo En la vida real No me digáis que no A gimnasio Cuando eres genoso Deberías hablar con entusiasmo ¿Cómo has estado? Nada mal ¿Y tú? Estoy feliz que hayas venido a verme Tener una chica linda Siempre me hace jugar mejor Oh Dios mío Eres un tira fichas De mucho cuidado ¿Eh? ¿Qué me quieres hacer? Guarrillo Oh Dios mío Mi garganta Vuelve a mí Derek vuelva con sus amigos Le miro a jugar al básquet Por el resto de la hora Del almuerzo Ahí Vamos a salir de compras Bien Ahora hay algunas tiendas Son caras Vamos a tener que Seguir comprando Esto Tenemos que ponernos Cosas monas ¿Vale? O sea Tenemos que comprar cosas monas Para Derek Porque Derek es popular Y necesita una mujer En plan Yo que sé Bonita ¿De qué forma estoy hablando? Socorro OMG Ayudarme Ayudarme Uff Tengo tanto Ah vale Esto es cuando Siro nos despierta Pesado Déjame dormir más Déjame dormir más Que me dejes Te hago bullying para siempre Te doy la espalda Ah otra cosa Nunca tenemos que dar en Trabajar proyecto con Con Derek O sea Es algo Ey 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 Me siento algo aburrida hoy Así que voy al centro comercial Para hacer alguna compra Me das pago por el lugar Oigo a una voz familiar Llamándome Ey Merui Oh Hola Derek ¿Cómo andas? Nada mal Relajándome luego de un largo día Y tú Le compras Aunque he estado mirando Esa heladería por 10 minutos La fábrica de helados Hace los mejores sabores Oh Definitivamente comería algo de helado ¿Por qué no te invito? Está bien No tienes que hacerlo ¿Qué? No puedo comprar helado A una amiga Tiene un punto Pero no es como si No pudiera ocuparme yo Te rechazo la oferta ¿Sabes? Ey Soy capaz de pagar mi propio helado ¿Sabes? Bien bien Te entendí Chica independiente Y todo eso No es como si apreciara la oferta Es muy amable por tu parte En serio Pero estoy feliz de comprar lo que puedo Es una admirable cualidad Lo es Es algo que hago siempre en serio Derek y yo caminamos juntos Al patio de comidas La hora de la cena Ha comenzado aún Así que sigue Algo vacío Llegamos hasta la fábrica de helados Y miro por la vidriera Los sabores que tienen en venta Oh Cheesecake de fresa Tomo algunos billetes de mi billetera Y se los de al cajero Strawberry cheesecake On On en un On en un Me parto el culo ya solo Strawberry cheesecake Cheesecake Cake Cheesecake On en un Cono de Waffle 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 A B C D Waffle 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 Sería Por favor Que inglés tengo eh El cajero me da el cambio Y sirve una bola de helado De hermoso helado blanco Adornado con rojo y rosa Derek viene luego De un rato Con un cono de helado en su mano Que sabor Come un poco Y deja que se derrita En su boca Asintiendo pensativo Mientras lo hace Algo llamado chocolate holandés Aunque Para ser honesto No se lo que lo hace Diferencia del chocolate normal Me sonríe Y Soy tonto Soy Derek Oh Dios mio Pero no me quejo Vale Delicioso Delicioso Después de todo ¿Quieres probar un poco? ¿Qué quieres? ¿Que chupa tu helado? Oh Dios mio Bueno No dejaste que te paga Al menos pruebo algo de lo mio ¿Cómo que pruebe? ¿Cómo que Tengo que probar algo de lo tuyo? Derek ¿Qué me estás diciendo? Si no me sentiré culpable Jaja Bueno Si te hace sentir mejor Bien A ver Merui ¿Estás correcto Que quieres probar algo de lo suyo? No lo ha quedado claro ¿Cómo que ¿Cómo que le sonrío juguetonamente? ¿Cómo que le estoy sonriendo? Merui ¿Qué haces? Ay Dios mio Merui Pero estoy haciendo Un enorme sacrificio por ti ¿Sabes? Hombre Comerte lo que te deje Eso es Porque Estamos hablando de helado ¿No? Espérate Antes que pueda responder Derek pasa su brazo por mis hombros Y me acerca a él Toma Ah vale Este helado Oh Dios Oh Dios Derek ¿Qué haces? Hijo mio Todo me quiere ya Ay Dios mio Acerca a su lado a mis labios Y dudando lo pruebo Está frío Contra mis labios Pero lo estoy calentando tanto Que se derrite casi al instante Merui Quiere significar que estás caliente Hija mía Oh Dios Derek ¿Qué me estás haciendo? Derek Bueno Verdad Sí Derek ríe y me abraza más fuerte Está bien Puedes comer más si quieres ¿En serio está bien? ¿Te lo estoy ofreciendo o no? Tomo otro bocado Esta vez deteniéndome a disfrutar El dulce sabor de helado Mmm Corre y coladito Ah No te muevas Derek quita algo de helado de mis labios Con los dedos ¿No? Aquí tienes Sí Me imagino que sí No quiero pensar Finalmente me deja salir de sus brazos Gracias Aunque no tenía por qué hacer eso Lo siento No estaba pensando Pero te advertí Que soy muy directo Eres más que directo Chico O sea Yo te veo que el día del mañana Me vas a decir Perú y vente a mi cama No 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 Olvidaste mencionar espontáneo Sí Eso también lo eres El teléfono de Derek suena Y lo toma Y lo toma de su bolsillo Hola Oh Lo siento Sí No te preocupes Ahí voy Sí Cuida con un suspiro Debo irme ¿Qué sucede? Nada A mis padres no les gusta que rompa el toque de queda ¿No son como las 4 de la tarde? ¿Cómo es que rompiste el toque de queda? Sí Bueno Cualquier hora en la que no haya un adulto responsable vigilando Estoy rompiendo el toque de queda Eso es duro Creo que me están buscando No es como si realmente me prestaran atención Cuando estoy en casa Lo siento No lo estés De todas maneras debo irme Derek se da la vuelta rápidamente Espera Derek Desaparece entre la multitud de gente Antes de que vuelva a decirle que se olvidó su teléfono Mira su teléfono Es un modelo muy nuevo Delgado Brillante Pantalla grande Conexión a internet Lo tiene todo este móvil ¿Sabéis? Compradlo Ahora solo con 9,99 en los chinos Vale Se me acaba de ir la olla En la pantalla de repente brilla Y encima brilla Infórmate que tengo un nuevo correo Es de Fantasian Kingsportal Ese es el sitio que maneja Rivenwell Online Derek Yo Olvide mi teléfono Sí, sí, sí Yo Lo pongo en sus manos de nuevo Mira la pantalla y suspira ¿Lo has visto? Sí Creo que solo era cuestión de tiempo ¿Eh? Jugarás Rivenwell Online Derek suspira de nuevo Lo hago Aunque es algo vergonzoso Quiero decir Juguetitos que no son exactamente algo que no se supone que debo a jugar ¿Cómo que no? Jugar videojuegos no es algo que se considere tan nerd como antes Nerd es palurdo o tonto o yo que sé Una palabra así parecida ¿no? Tan viejo o antiguo No sé, algo así Quise decir Mis padres piensan Que estas cosas me pudrirán el cerebro Dios mío Así estoy yo Salvarme gente Salvarme Me han pudrir el cerebro los juegos A esto lo quería decir A esto lo que quería decir Lo de la voz Que no puedo Hablar en serio O sea Bueno en serio si puedo hablar No Lo que no puedo hablar es haciendo el retrosado Porque me trabo O sea me trabo Se me corta la voz Y ya está ¿En serio lo hacen? Claro que sí joder ¿Quién sabe? De todas formas Debo irme antes que llamen a la policía Y me reporten como desaparecido o algo Jeje Sí Te veré en la escuela Nos vemos Derek juega Rivenwell Online Después de todo Aunque eso En vez de eso Eso solo deja una pregunta Y no estoy segura de querer hacerla ¿Cómo que no? Yo sí estoy segura 17 La inteligencia está bien Vamos a navegar por internet ahora Vamos a ver cosas Vamos a ver cosas Seguir gimnasio como siempre Tan pronto como toca la campana del almuerzo Voy al gimnasio Estoy segura que Derek estará feliz De saber que me compré ese vestido que le gustaba Algunos de estos otros estudiantes Ya tomaron mi asiento Así que me muevo a otro rincón Los chicos están jugando básquet Como siempre Se ven mucho más relajados durante el almuerzo Cuando practican y se divierten ¡Cuidado! Levanto la mirada justo a tiempo Para ver una pelota de básquet Volando directamente hacia mí ¡Au! Froto mi cabeza con cautela Revisando si tengo moratones Uno pequeño Ella se está formando Berui ¿Estás bien? Derek se apura a verme Y se arrodilla a mi mano Sí Creo que estoy bien Intento pararme Pero me tambaleo un poco ¿Estás segura? Sí Yo solo Derek Me tomó en sus brazos Sin esperar mi respuesta ¿Qué co... Derek? ¿Qué estás haciendo? Derek Eh... ¡Derek! Eh... ¡Ey! Dije que estoy bien Puedo oír a alguno de sus compañeros De Derek Morguladas sobre mí Uno de ellos Incluso le alza un pulgar ¡Oh, Derek! Capullo Ni siquiera puedes pararte sola Al menos déjame llevarte a la enfermera A la enfermería Bueno, me siento más mareada que antes Pero ahora, no sé si es por la pelota o por Derek Con rápidos pasos, Derek me lleva a través del gimnasio Se está moviendo muy rápido como si yo no pesara nada Ey, me siento bien ahora No tienes por qué hacer esto ¿Estás segura? ¡Sí! Me pone en el suelo lentamente y abre la puerta del pasillo por mí Lo siento, fue demasiado No, yo solo estoy bien ¿Estás segura? Sigue viéndose preocupado por mí Sí, solo sorprendida, eso es todo, estaré bien Deja salir un suspiro de alivio Oh, bien, siento mucho todo esto No creo que los chicos estén acostumbrados a tener personas sentadas cerca No, fue mi culpa No suelo sentarme ahí Nos miramos por unos segundos de incomodidad Antes de hablar al mismo tiempo Yo, yo Tú primero, no tú Solo quería decir gracias Ey, no hay problema Me alegro de que te estés sintiendo mejor Bueno, me conoces Soy muy cabeza dura Bueno Para mí eres más linda que cabeza dura Gracias En serio, debo irme Todo cierto Sí, entonces creo que volveré al gimnasio Sí, gracias No me lo agradezcas Hombre Eso fue inesperado Toco mi cabeza de nuevo El bulto está algo blando Pero no ha empeorado Deberé ir volviendo a clase antes de tener otro incidente Ahora que la escuela termina ¿Qué debo hacer por ahora? Vamos a ir de comer Visitaré mi casa, gente Vamos a visitar mi casa Vamos a navegar por internet Viendo vídeos Estamos haciendo un vídeo Mientras veo mi vídeo Oh, Dios mío Qué bonito Vale, sí, es algo muy extraño Ay, no quiero hablar con este ya Fuera de mi vista O sea, nada más Necesito 36 Vamos a ir al gimnasio Ey, Meruí, qué onda Solo vine a almorzar y ver de jugar Me gustan tus pantalones ¿Son nuevos? Sí, acabo de comprarlos Genial, te quedan Creo que el look maduro te queda bien ¿Cómo que el look maduro te queda bien? ¿A ti te gustan las maduras o cómo es eso? Vamos a ir de compras Vamos a visitar mi casa Vamos a navegar por internet Vamos a ir al gimnasio Cuando ando al gimnasio Vale, esto es lo de siempre Vamos a ir de compras Vamos a visitar mi casa A navegar por internet Vamos a ir al gimnasio Cuando ando al gimnasio Vale, esto es lo de siempre Vamos a ir de compras Vamos a visitar mi casa Vamos a navegar por internet Estos días pasan demasiado rápido, gente ¿Dónde? Gimnasio Como en el... Vale, lo mismo siempre A ir de compras Visitaré mi casa A navegar por internet Ir al gimnasio Uy Vale, lo de siempre también Vamos a ir de compras Vamos a visitar mi casa de nuevo Vamos a ver cuánto tengo Vale, vamos a navegar por internet Fin de semana El fin de semana no me gusta Bueno, veo si me gusta Pero es algo muy extraño decir Vale, Fiona 39, 17, inteligencia Vale, ok Vamos al gimnasio Cuando ando al gimnasio Lo típico Hablo de siempre Ir de compras Vale El centro comercial es algo vacío Y creo que no siempre puede estar lleno Mientras me acerco a la librería Veo una figura familiar frente a mí Derek Hey Derek me saluda con felicidad Mientras me acerco a él Me alegro de verte Lo mismo digo ¿Cómo andas? Vamos, comenzamos a caminar lentamente Por el centro comercial Estoy bien ¿Qué te trae por aquí? No mucho Solo algunas compras ¿Y tú? Solo escogiendo algunas guías de estudio ¿Guías de estudio? ¿Tienes problemas en la escuela? Según mis padres sí Oh, lo siento Eh, no es para tanto Siempre son así Tal vez solo quieren que des lo mejor Lo mejor, eh No lo creo Soy el vicepresidente de la escuela Pero no es bueno porque no soy el presidente Soy el mejor jugador del equipo de básquet Pero no es bueno porque no soy el capitán del equipo Derek se apoya sobre una columna y sacuda su cabeza Pero hey, ¿qué importa, verdad? Lo siento Te lo dije No es para tanto Así son las cosas Pero no significa que esté bien Sí, lo sé Pero ¿qué puedo hacer? Me mira con tristeza Por eso me gusta pasar tiempo contigo Tú me tratas como una persona normal En lugar de contar Todas las cosas que he hecho Lo siento Duda que quieras oír esto, eh No, no es eso Estoy feliz de hablar de lo que quieras Jaja, bueno No soy el tipo de chico Al que le gusta hablar de cosas tristes De todas maneras Y eso es lo bueno de ti Creo que eres popular Porque siempre estás animado Y eres amigable No por lo que haces Gracias Que venga de ti significa mucho De repente Derek toma mi mano Ven conmigo ¿A dónde vamos? Ya verás Me lleva a la gran fuente En el centro comercial Esto es algo vergonzoso Pero ¿sabes que la gente Tira monedas en el agua Para pedir el deseo? Sí, hacía eso todo el tiempo Cuando era una niña Bueno, aún lo hago No hay nada malo en eso Derek toma una moneda De su bolsillo Respira profundamente Y cierra los ojos Antes de tirarla en el agua La moneda salpica un poco En la superficie del agua Antes de pasar por el agua Para llegar al fondo ¿Qué pediste? No puedo decírtelo O no será la realidad ¿Lo sabes? Río y me encojo de hombros Valía la pena Derek toma otra moneda ¿Qué tal tú? ¿Quieres pedir un deseo? Claro Acepto su moneda Y pienso en mi deseo ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de todas maneras? ¿Debería de ser algo para Derek? Sí Que tenga buenas calificaciones Tira la moneda en la fuente Y salpica algo de agua Quedando en el fondo Junto a la moneda de Derek ¿Y qué deseaste? Acabo de decir Que se supone que es secreto Lo hice, ¿verdad? Al menos me das una pista Creo Es algo que te ayudará en un futuro Eso no me ayuda para nada Lo dije claridad Bien, bien Tú ganas Derek mira su teléfono Y suspira Ey, gracias por hacerme compañía Pero debo venirme a casa Entiendo No te sientas mal Ok Gracias Me estoy quedando sin voz, ¿eh? Como lo estáis oyendo un poco, ¿eh? Pero no No me importa Soy minero Soy minero Nada, hombre Soy fontanero Y yo puedo Vamos a ir al gimnasio Como siempre Vamos a ir al gimnasio Y Vamos a ir de compras Vale, vale Perdón Mientras camino por hacer una comercial Siento que alguien me toca el hombro Yo ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? No, eres tú, Derek No digas yo de yo de Derek ¿Ok? Oh, hey ¿Cómo estás? Nada mal Te vi y pensé que podría saludarte No hay práctica hoy, ¿verdad? Para nada ¿Qué planeas? Solo mirando negocios Mi presupuesto está algo ajustado Así que debo esperar a mi mesada Debes levantar tus notas ¿Eh? Uf, no Mis padres me dan una cantidad determinada Oh ¿Tú me sabes por tus notas? No puedo quejarme después de todo Muchos chicos no reciben nada de dinero Pero no te ves muy feliz Creo que se siente como si creyeran Que solo valgo la pena Si soy bueno en la escuela Eso no puede ser verdad Lo sé Lo sé Como dije Así es como se siente Es solo que trabajo muy duro Pero nunca parece ser suficientemente bueno Actúan como si fuera normal Que yo tenga notas altas O sea, bueno en básquet Bueno, en serio Eres impresionante Haces que parezca muy fácil y natural Sería genial que todo eso sea natural Trabajo muy duro para lograrlo, ¿sabes? Y no me lastimaría oír felicitaciones de vez en cuando Tal vez tus padres ya sepan cuán genial eres ¿Crees que soy genial? Bueno, trabajas duro, ¿verdad? Eso es impresionante Gracias Tus padres deben estar orgullosos de ti Tal vez no sepan cómo decirlo Bueno, ellos hablan de mí con sus amigos de todo el tiempo ¿Ves? Pero parece que todo lo que oigo Es ellos diciéndome que me esfuerce más Puede ser su manera efectuosa de apoyarte Los padres no suelen saber qué decir También son humanos después de todo Suenas como si supieras mucho del tema Sí y no Creo que esa mejor manera de ponerlo Es que mis padres y yo hemos peleado mucho Pero no reconciliamos todo el tiempo también Después de todo Todos somos personas intentando aprender a vivir ¿Tienes idea de cuán madura está sonando? ¿Yo? ¿Madura? ¡Nunca! ¡Seré una niña por siempre! Ambos Te ves mucho más feliz Eso es porque lo estoy Hablar contigo en serio ayuda Delic mira su teléfono Parece que debo irme a casa pronto Mientras se va Me observa Por sobre Sobre sus hombros ¿Vale? Gracias Cuando quieras Ok, vamos a ¿Cuánto tenemos? 23 Vamos a mirar más televisión ¿Qué más? Estudiar Otro día Estudiar Sí, eso Ah, el gimnasio Eh, me diste a verme a jugar Por supuesto Siempre es divertido Me alegro de eso Tener huevo a mis amigos Vale Sí, esto es lo de siempre Ah, vamos Vamos a visitar mi casa Vamos a Sí, no sé Al navegar por internet Creo que le he dado Gimnasio Cuando te saluda Y como andas Nada más Yo, Fernando Igualmente Vale El guiño a ojos Mírale Me guiño en ojos Vamos a visitar mi casa De nuevo Vamos Yo qué sé Chequear No creo que estamos haciendo mucho Vamos a mirar la televisión Pobre Ciro Va a suspender por mi culpa Da igual Cómo has estado Nada más Y tú estoy feliz De que me hayas venido A ver, sí Eso es lo de siempre Gimnasio de compra Vamos a visitar mi casa De todas formas Van a ahogar por internet Vale Esto es lo de siempre ¿No? Que pasa en todas En todas En todos los finales De realistar Ok Ahora el otro día En la escuela Vamos en el gimnasio Bueno, en el gimnasio Yo cómo has estado Vale, esto es lo de siempre Vamos a ir de compras De nuevo Vale No Vamos a visitar mi casa Para estudiar ¿Para qué? Bueno Para ser más listas Vale, último día Gente Vamos a ir de compras Vamos a visitar mi casa Y último día ¿Eh? Vale, vale Espérate Hoy si no nos dimos Nuestra presentación Estaba horriblemente preparado Y finalmente se notó Creo que si no está Muy enojado conmigo Por bajar su nota De todas formas Como hemos dado Nuestra presentación Eso quiere decir Ok Creo que tendré que enfrentar la bala No estoy completamente segura Pero creo que es Derek Es Derek Tan pronto como termina la escuela Jaja Tú ganas Averiguaste quién era Y aún mejor Creo que en serio me gustas Oh Dios mío ¿Lo haces? Sí, al principio estaba jugando contigo Pero me encontré tomándote en serio ¿Cómo que jugando conmigo? ¿Eh? Estás muy animada y honesta En serio Te preocupas por mí ¿Y por qué lo hiciste? ¿Quiere decir robar tu piedra bendita? Sí Porque soy un idiota Acababa de recibir un mensaje De mis padres Quejándose Diciendo que no estaba esforzándome Lo suficiente En la escuela Estaba enojado con ellos Así que entré a Rivenwell Online Para desahogarme Y fuiste la primera Con la que me crucé Y cuando noté Que era la chica linda Que conocí en la escuela Me asusté En serio Pensé que me ibas a hacer algo En serio Eres imponente ¿Sabes? Ya me lo han dicho Sí Está bien por ti Me gustaría salir contigo Apropiadamente Apropiadamente esta vez No lo sé Puede que siga teniéndote rencor Entonces ¿Qué puedo hacer para compensarlo? Sorpréndeme Derek sonríe Y pasa su brazo por mi cintura Acercándome a él Planta un firme verso En mi frente ¿Suficiente como para sorprenderte? Suficiente No pensé que me perdonarías ¿Quién dijo que te perdoné? Lo toco bromeando ¿A dónde le tocas? Tendrás que compensarme Siendo el mejor novio en todo el mundo ¿Puedo vivir con eso? Alistair soniato aquí Oh Dios mío Vale Vamos a comentar sobre esto ¿Ok? O sea Al fin Y al cabo Nos ha rogado la piedra No sabemos si nos ha devuelto o no la piedra Pero no estamos enojados O enfadados con él ¿Cómo es eso? Yo si soy la tía Lo primero la piedra Y después salir contigo ¿Vale? Pero primero mi piedra Yo quiero mi piedra Soy gamer Soy gamer Quiero mi piedra Si no te bloqueo en el juego Y en la vida real Pues yo que sé Te bloqueo también Te hago bullying No sé Pero bueno El final ha sido Raro Ha sido raro En plan Entre bonito y raro O sea Bonito y raro Merui Hija mía No sé qué has hecho Oh vale Espero fuera del gimnasio Mientras el equipo de Derek Termina la práctica Cuando se van Unos cuantos chicos Ah vale Me saludan Me acabo de dar cuenta Que clic derecho Susculta los diálogos Soy listo Ya están acostumbrados A verme seguido Les asiento Mientras busco a Derek En el grupo Sigue en el gimnasio Antes de que pueda darme la vuelta Un par de fuertes grapos De brazos me apresan ¿Puedo ayudarla Con algo señorita? Derek me besa suavemente La cabeza Estoy buscando a mi novio Tal vez pueda ayudarme No lo sé ¿Puede describírmelo? Bueno Él tiene su altura Es muy atractivo Bueno Básquet Y puede ser muy dulce Cuando quiere Me temo que no conozco a nadie así Pero debe tener suerte Por tener una chica Tan buena como usted Es lo que siempre le digo Derek ríe Y me besa otra vez Bueno Este chico con suerte Irá a cambiarse ahora Después de eso ¿Quieres ir al centro comercial? ¿Estás seguro que está bien? Pensé que teníamos un partido Que tenías un partido esta noche Lo estoy Quiero pedir un deseo En la fuente primero ¿En serio crees que es una fuente Te ayudará a ganar? La última vez que pedí algo Se volvió realidad Oh ¿Qué deseaste? Derek se acerca y susurra en mi oído A ti A ti Por supuesto Oh Dios mío Qué bonito Oh Qué bonito No puede ser Qué bonito Oh Dios O sea No sé El fin El fin no Dirá el fin No El fin El fin El fin Oh Acabado esta historia De Derek Que A ver No me ha gustado tanto Como Yo que sé Como Siro Travis Pero me ha gustado ¿Vale? Pensaba que era otra cosa ¿No? En plan de De que se la liaba Derek se la liaba A Merui O cosas así Por el estilo ¿No? No sé Estras Mira Como veis Pues esto Esto lo Lo vi fuera Tenía todos Los de Travis Y Siro Mira Qué bonito Este El de Derek El de Derek No lo tenía Y ahora Tengo todo Los perfiles Merui Mira Se parece Es Warat Online Yo lo digo ya Edad 16 Cumple el 8 de noviembre Ay Yo lo cumplo Ah no Eso lo cumple un amigo Pero en noviembre No Eh Siempre Idioma No Ay Idioma Digo Odia Idiotas Clima frío Yo también lo odio A ver Siro Capricornio Que eres tú Scorpio Capricornio Pisces Y Tauro Madre mía No hay Sagitario Y yo soy Sagitario Bueno Lo dejo por aquí Por si lo queréis ver Ok Bonus ¿Qué es este? Bonus Wow ¿En serio? ¿Qué? What the fuck? ¿Por qué tengo a los tres Protagonistas en mi casa? ¿Hola? Wow En serio ha pasado solo un mes Se siente como si hubiera sido mucho más para nosotros Tal vez será porque debemos repetir el mismo mes de nuevo y de nuevo Eso es verdad No puede evitarse La gente quiere ver todos los finales Sí, eso es verdad también No sabía que éramos tan populares En realidad le sorprendería oír quién es el más popular A ver quién es el más popular, eh Oh Muchos de nuestros fans votaron en una encuesta por su personaje favorito ¿En serio? ¿Cuántos votaron por mí? Mmm Como el 18% Jaja Eso es solo la quinta parte de los votos Ey, votaron por mí menos de la mitad No te quejes Bien, bien ¿Sabéis cuántos quieres que votaran por ti? No me interesa en particular Los concursos de popularidad son pasajeros e innecesarios Como digas Pero votaron por ti el 33% Por si estabas curioso No le estaba Siro, eso significa que el otro 40% Votó por ti Y tú Esto es una victoria aplastante ¿Que qué? ¿Pero por qué? Mmm ¿Puede ser por tu encanto infantil? Solo puedo asumir que su inocente e ingenua personalidad es un rasgo atractivo Tal vez es porque te atravistes en online Jajajaja Te atravistes online Eso es verdad No, no, no lo hago Solo juego como chica porque, bueno Bueno, lo hago Bueno, cualquiera sea Cualquiera sea la razón Estás a la cabeza en las encuestas Ya veo Bueno, gracias No me la agradezcas Agradeceles a los fans Sí Debemos agradecer a los fans por apoyarnos desde el principio Estoy de acuerdo El apoyo ha sido un enormemente positivo Una monstra de agradecimiento ciertamente no está fuera de lugar Mmm ¿Qué deberíamos hacer entonces? Podríamos comenzar con agradecer a la chica que hizo todo esto en primer lugar Buena idea Mmm Por ser una inspiración y un aliento Por quedarte con nosotros y darnos la fuerza para seguir adelante Por amarnos como somos Gracias Oh, qué bonito Vale, ya está Ya me pasa el juego Me pasa el juego Me pasa todo, todo, todo Y el extra y todo Oh, Dios mío Qué Épico todo O sea, me ha encantado este juego Y No es el único que voy a traer al canal Vale Esto creo que era un ¿Cómo se dice? Una novela ociosa Vale Creo que se llaman novelas ociosas O algo así por el estilo Y he hecho ojo a otros juegos O sea, parecido a estos o mejores Aunque no creo que sea mejor que este Porque a este me ha encantado Pero lo voy a traer a mi canal dentro de poco tiempo O sea, termino mi serie de Doomsday Que me está gustando por el tema de De, no sé Es diferente a todos los juegos, ¿no? Porque No sé Me gusta como es su temática y la demás Y etc, etc, etc No voy a hablar de este juego Porque estoy en este juego Y vamos a hablar más de este juego Porque me ha encantado Muchísimas gracias a todos Oh, Dios, mi garganta Voy a sufrir, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por haberme apoyado Muchísimas gracias por ver este vídeo Y muchísimas gracias por Suscribiros Por todo Por darme ese apoyo Tan No sé Que sois muy grandes En serio Os quiero Aunque no os conozca O sea Os dar un Yo qué sé Un abrazo Directamente a todo el mundo En plan Oh, Dios mío Eso puede sonar un poco Oh, Dios mío Parece No sé La pluma La pluma No, no En verdad, no O sea Es más Vi un comentario, ¿no? Que me dijeron Te metes en el papel Y como que Te metes mucho en el papel Y como que es como extraño, ¿no? A ver Me meto en el papel Porque, no sé Me gustan los juegos y tal Y me gustan vivirlos, ¿no? No sé Como los llamadas A mí me gusta vivirlos No sé Da igual que sea una mujer Un chico Un animal Yo que sé Una bacteria Me da igual Yo viviré En la piel de ese protagonista ¿Vale? Y poco más quiero decirlo Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias A todo el apoyo A todos vosotros En realidad Y os espero ver en otro vídeo ¿No, gente? Y basta de De liaros Y termino esto Hasta luego